Tenso, Sixto Rain Tenso Peace Lejaste mi cuarto mojado Y todavía no has superado Como te mueves encima de mi Y aunque lo intento no me puedo resistir Porque cuando nos comemos, a la cara nos vemos Y las sabanas mojamos, pareciera que llovemos Porque cuando nos comemos, la cama parece un lago Y las sabanas mojamos, en el cuarto está lloviendo Mamo 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 Mújame Mújame Mami Mamo Mújame 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 Mota a gota, nuestra mente flota Desmarques en tu seriano Me provocas, vuelta loca Y así como nos ahogamos El deseo se convierte en agua Y esta inundación no quiere acampar Estamos sumergidos en la trampa Porque cuando nos comemos, a la cara nos vemos Y las sabanas mojamos, pareciera que llovemos Porque cuando nos comemos, la cama aparece a un lado Y las sabanas mojamos, en el cuarto está lloviendo Mamo, mami ma, mami ma, mami ma 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 Lluvia, tu cuerpo moja como la lluvia Las sabanas se están inundando Quiero que me sigas fogando en tu cuerpo Agua tengo calor, agua que tengo sed Tú eres mi hidratación, completa te voy a beber Porque cuando nos comemos, a la cara nos vemos Y las sabanas mojamos, pareciera que llovemos Porque cuando nos comemos, la cama aparece a un lado Y las sabanas mojamos, en el cuarto está lloviendo Mamo, mami ma, mami ma, mami ma Y aunque lo intento, no me puedo resistir Porque cuando nos probemos, síhistoire Y las avenas más ramos Se los cortes están lloviendo Intensamente